y buenos días a todos gracias a algunos comentarios ya me pusieron la dieta dale hoy nos toca desayunar sincronizadas de queso panela sincronizadas de queso panela y un café hoy tenemos salida con Víctor para continuar con la segunda parte de su tesoro bien aquí está la panela un cafecito capuchino muy rico y sincronizadas de jamón y te vas a desayunar y aquí está la macuca que ayer le compramos un pollo un pollo que le gusta jugar hoy vamos a hablar de un vídeo que nos dijeron de la sogue verdad y lo que conocemos de la sogue y cosas que pues que nosotros como nos protegemos y cosas científicas y algunos mitos de la sogue por aquí tenemos nuestra abelita de San Cipriano San Cipriano es este el santo patrono de los tesoros y también contra el chico y maliciense aquí está la novena y su veladora que es algo de lo que también hacemos cuando salimos a prospectar bueno y vamos a hacer una lista de los pasos que seguimos los pasos que seguimos para detectar enseguida mientras desayunamos vamos a platicar bien buenos días a todos vamos a desayunar y platicar como es la costumbre en el canal pero primero está medio oscuro ok google enciende sale y comedor de acuerdo entendiendo dos grupos pues vamos a probar una sincronizada muy sabrosa con aguacate y llevo en la sincronizada ya dos queso, panela jamón tomate cebolla y chile entonces me hace falta la salsa ok en este video vamos a hablar un poquito nos pidieron acerca de la sogue que conocemos de la sogue que hacemos para protegernos de la sogue bueno para empezar vamos a describir vamos a describir que es el la sogue ¿dónde quedó? déjenme ver si se ve el la sogue es mercurio el mercurio no sé si se vea y se pega al al oro aquí tenemos piezas de pepitas de oro que están pegadas al mercurio se amalgaman no soy un experto metalúrgico pero es de lo que he aprendido la sogue se produce de dos metalos pesados el mercurio y el arsénico que se utilizan en el proceso de extracción del oro este los tesoros que más presentan a sogue son aquellos que son de la época española que así es como se extraía anteriormente el oro con mercurio y arsénico con cianuro la característica de este metal es que al estar a temperatura ambiente se oxida pero no como el óxido del del fierro que se hace rojo sino que al oxidarse el mercurio y el arsénico se vuelve gas y si está contenido en un jardín o en un lugar confinado ese gas se empieza a acumular el mercurio tiene la característica de lo que yo sé por ahí debe haber algún médico que seque un poquito más el mercurio entra como metal pesado hacia el torrente sanguíneo y va atacando en lo que es el vaso el hígado y trata de expulsarse por los riñones por lo tanto daña todos esos esos órganos el gas del mercurio entra por los poros de la piel el sudor y este se impregna y va hacia los huesos más bien hacia la sangre no hacia los huesos y contamina lo que es el torrente sanguíneo y va intoxicando el hígado el vaso los riñones la persona va muriendo pero también tiene quedamos cianuro el cianuro entra por las mucosas entra por los ojos la nariz la lengua entonces cuando uno agarra las cosas hay una película donde envenenan a unos frailes porque ellos agarraban la hoja y le daban vuelta a los libros así y ponían y le ponían cianuro en la esquina entonces el cianuro va poniendo la yema negra la lengua negra y el cianuro este se va hacia los huesos creando leucemia y la persona va poniendo gris o blanca va perdiendo color ya esto no más con tocarlo te contaminas puedes tocarlo pero si lo llevas a las mucosas te le chupas las manos o te tallan los ojos o te toca la nariz o te toca la nariz entra el cianuro entra por las mucosas por no sé si has oído que de repente una señora se encontró algo y luego se sentó en el tesoro pues también allá abajo tenemos mucosas y se intoxicó entonces conociendo ese principio nosotros usamos camisas de manga las gracias se fijan hoy ando con mi camisa de la suerte trato de usar ropa que yo pueda tirar que no me que si se contamina pues yo la agarro y la tiro y la quema que tenga manga larga porque así en los brazos si hay gas pues no está entrando yo uso guantes también una gorra que me cubre las orejas lo recomendable es usar unos lentes no siempre está saliendo el gas ahora hay muchas personas que dicen que huele a podrido y todo el gas de cianuro no huele ni el de mercurio el de cianuro tiene un ligero aroma almendrado dulce por eso las almendras dicen que tienen cianuro pero no es que tú lo huelas y ya si lo hueles pues ya es demasiado tarde el trozo la mucosa entonces si ustedes ven que sus equipos marcan barras de oro centenarios esas son las piezas que puede tener cianuro o mercurio o azorio de todas maneras siempre al iniciar a excavar tienes que ir protegido ¿no? ¿o no? no, no siempre y a menos que sea un tesoro muy muy grande que esté liberando mucho a saber y que sea de barras y que o sea todavía los primeros centenarios se hicieron así esos son los que pueden tener la sogue porque el proceso de extracción del oro era activo las nuevas piezas si un poquito no un poquito no es tanto el gas que libera pero obviamente cuando lo saques no es recomendable tomarlo con las manos sin guantes no es tanto porque entre por las manos a personas que han jugado con mercurio con el termómetro cuando se rompía no están intoxicados no es tanto que lo agarras con las manos el problema es que lo agarras y luego haces esto o te tallas o haces esto o las orejas y ya te empiezas a contaminar es como el tratamiento del COVID yo lo vería así si ya agarraste lo compro y pues te lavas te enjuagas y no te tocan la carne más o menos esas serían las recomendaciones como las del COVID por favor se quita con mucha agua y jabón normal si está muy grande lo que estamos excavando lo recomendable es una máscara pero no todas las máscaras hay una máscara que trae filtros y los filtros son de polvo son para polvo y eso deja de entrar el gas nos tendría que hacer un filtro con una máscara con filtros para metales pesados para gases entonces no es nada cómodo y no es algo tan común y eso no se consigue esas máscaras las venden en las casas de seguridad donde venden equipo de seguridad botas ahí están las mascarillas ojo con esto tienen que hacer máscaras de cara completa y tienen acá dos filtros y los filtros son especiales son para gas no son para polvo ahora hay un procedimiento si ustedes ya detectaron bueno la primera leyenda échale alcohol y préndele ¿sí? fíjense bien si ustedes tienen un pozo y abajo está y está liberando azoge ese azoge es gas y va saliendo a temperatura ambiente ustedes le prenden le echan alcohol y le prenden lo que está saliendo es es por convección hace esto hacia arriba el calor sube y jala el gas pero luego la gente ¿qué hace? se asoma el pozo a ver cómo está ardiendo salud entonces prenden el pozo y se asoman y el gas está saliendo pues es azoge directo ¿no? eso no se debe de hacer luego escarban y ya que está escarbado echan el alcohol eso tampoco sirve el procedimiento para ir quemando con alcohol es si ustedes bueno de hecho dijimos que íbamos a hacer una lista ¿verdad? el procedimiento y luego la vamos a poner en el video el primer paso que nosotros hacemos es confirmar hacer una entrevista con el posible cliente o quien nos invita a prospectar hacemos la entrevista y vemos la la historia ¿no? ¿qué historias tomamos en cuenta nosotros? las de primera mano es decir que a la persona le hayan entregado el tesoro directamente que la persona sea descendiente directo de quien se lo entregaron o que haya sido mi abuelo lo enterró o mi tío lo enterró o tenía mucho dinero en esta casa y no sabemos dónde quedó ¿sí? que la finca sea si no es ese tipo de relación que la finca sea vieja y que haya habido asentamientos humanos no nada más un corral en el cerro si se pueden encontrar son muy difíciles casi no no salen las cuevas leyendas de cuevas de bandidos es pueden pasarse 20 años buscando y a lo mejor no encuentran nada ¿por qué? porque ellos escondían las cosas a menos de que tengan la cueva bien ubicada porque a veces nos han invitado y no los voy a llevar a la cueva ¿y dónde está la cueva? no, pues no sé sí atrás del árbol junto a la piedra y pues no donde sí se han sacado que hemos ido y sí vemos que ya han sacado fue porque tenían una relación algo bien escrito con símbolos y todo que les dijo dónde estaba ya las relaciones de primera mano como yo era bandido y lo escondí pues ya no te vas a encontrar personas tan ancianas tan viejitas que que hayan hecho eso entonces nada más tiene que haber relaciones escritas ¿a cuáles no vamos? las de las ánimas también las ánimas bueno en el último video podrán ver yo yo termino dice ya peleándome con todas las ánimas pero es que son muy mentirosas las ánimas primero se quedaron por algo no por buena gente seguro tienen un apego y no lo van a dejar tercero se alimentan de energía no conviene dar y cuando no son ánimas en pena son demonios y los demonios obviamente no te van a dar nada porque lo que ganan es de la energía lo que tragan de envidia corajes y te hacen pelear y te hacen cansarte y demás entonces nosotros nunca hacemos trato con alguna entidad y en el último video la regamos bueno es que ahí nos dejamos llevar porque con la emoción no porque no nos había pasado nunca que se presentara en ese instante y le entregara directamente a la persona que le dijera aquí está sácalo este por cierto si grabamos cuando se le presentó y empezó a llorar y todo pero no tuve no tenemos permiso para reproducirlo por eso no lo pusimos pero si lo podemos platicar si este se le apareció así literal lo vio como una persona normal y y empezó a platicar con él y luego después empezó a llorar y yo le dije ¿qué está pasando? y ella me dijo es que ahí está y me está diciendo dónde está y ya yo le empecé a decir pues pregúntale esto pregúntale aquello ya fue cuando te hablé así que si le empezó a hacer sentir su dolor ¿verdad? y la pena que tenía como que le estaba transmitiendo eso no nos había pasado eso entonces pues sí yo mea culpa ah por cierto ahorita que digo mea culpa hay una oración que también este se dice para identificar a los demonios se las voy a escribir en el video pero está en latín y si no mal recuerdo es fue patria filoque fue patria filoque y las los demonios están obligados a contestar mea culpa entonces si ustedes tienen un ánima en un encuentro que tengan y quieren saber si es un demonio o un ánima en pena esta oración nace en los de la organización internacional de exorcistas y es fue patria filoque y los demonios están obligados a contestar mea culpa si les contestan mea culpa están tratando con un demonio ellos no hacen tratos ellos quieren fregar entonces no se gustaba pero tienen que insistir varias veces con eso hasta que les contesten otra de las cosas es que si ustedes tienen el nombre del demonio este pueden dominarlo es es bueno preguntar si se fijan ustedes cuando alguien le preguntan a un muerto y nosotros le preguntamos a este muerto como se llama y no le quería decir el nombre empieza con jota gelipe no le dije pues dime tu nombre y no quiso su nombre ya de entrada debería haber desconfiado pero no dije la frase para identificar ser un demonio eso es otro error bueno volvamos al paso número uno que es la entrevista ¿a cuáles no vamos? no vamos a que el fuego fue a tu que vieron en el cerro desde aquí abajo y era una cosa así grandota déjenme les cuento una experiencia en Yagualica una persona este vio en su patio una llama era por aquí así de redonda y era bajita por aquí así traía guaraches y le talló con los pies era la tarde y en la noche ya estaba en el hospital intoxicado así de tóxico es cuando hay mucho gas ahí va para la persona que nos preguntaba cuando alguien se intoxica hay que llevarlo al hospital en el hospital lo van a identificar como intoxicación por metales pesados le van a hacer diálisis hemodiálisis algunos estudios para ver cuál metal y van a tratar de purificar la sangre hay unas leyendas que no se las recomiendo como dice tómate tus orines o este orina sobre las monedas y lo que sale y tómatelo la otra es que agarras una moneda o un metal de los que están en asogados lo pongas en agua aguas un té y te lo tomes eso son muchas cosas de eso yo no lo haría yo no lo haría porque si de por sí estoy intoxicado con metales y me lo tomo peor todavía me pongo pero yo no lo haría ¿sí? este yo lo que acudiría si yo detecto que estoy intoxicado voy hacia un a un hospital de primer nivel pero en cuanto te intoxicas sientes síntomas no no la persona es que es lo que les dio la intoxicación por mercurio empieza por la sangre empieza a matar a los lóbulos rojos entonces empiezas en anemia pero no te da un síntoma antes pues los síntomas de anemia te empieza a sentir pues mareado decaído sin fuerza ¿sí? obviamente si hay otro tipo de gas que es donde dicen ah es que ahí estaba y azotó muerto no es por el azúcar es porque había gas metano y el gas metano no huele ¿sí? es como el gas combustible y ojo si hay gas metano y ustedes le prenden van a explotar ¿sí? entonces el gas metano da sueño y pum te quedas ahí y mueres aparte de la intoxicación no es tanto por el azogue ¿ese también lo producen las monedas? cuando hay este encierro y hay material orgánico sí se produce azogue azogue digo metano ahí es donde la persona este esto se los comento fui a yo trabajaba yo en en telecom y ahí fuimos a un curso para entrar a lo que se llama los pozos manjuel y había un procedimiento para limpiar sacar el aire y todo y una de las cosas que nos decían es no porque no huele a nada puedes entrar al pozo de telecomunicaciones porque puede haber gas metano entras y vas a quedar desmayado y ahí te vas a morir y no huele a nada entonces eso que huele muy feo y todo es muy probable que haya podredume y puede ser que se haya gas metano por un muerto pero es un imagínate alguien un difunto que ya tenga muchísimos años ya no produce gas metano tiene que haber carne para que se pudre o haya quedado consolidado pero en cuanto le das una con la barra y hay una fuga ese gas sale y se va entonces gas metano o azogue igual si trae una máscara pues les va a proteger pero ojo la máscara con gas metano no te sirve porque no hay oxígeno entonces no respira su oculto y no va a haber oxígeno te vas a desmayar aunque traiga la máscara la máscara sirve para mentales pesados entonces hay esas dos cosas si es gas metano hay que ventilar no hay que prender fuego porque explotas ¿cuánto tiempo? este ¿cuánto tiempo? para que no nos ganen el tesoro porque no te retiras tú lo más conveniente es traer un ventilador y estar saliendo normalmente en el curso de certificación que yo fui 30 minutos con un ventilador y lo sacas y ya puedes ir muestrando hay medidores para gas metano puedes meterlo y medir eso es muy bueno y no es caro me ha costado unos 300 400 pesos y es un medidor de gas metano se utiliza en los pozos de telecomunicación entonces lo acercas y te dices si hay un contenido de gas metano y ya es seguro si ya hay un mínimo de partículas que puedes respirar ¿en la azougue también se ora? ¿en la azougue? si acuérdense que es la oxidación del oro del mercurio y del cianuro en el oro entonces si está confinado pues se acumuló tú lo abres si va a fugar y de aquí a que vuelva a producirse esa gran cantidad pues va a tardar no es tan 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 así como de va a estar soltando un montón de azougue entonces aquí historias volamos a ver primer paso entrevista cerros casi no cuevas tampoco a menos que haya una relación un mapa o algo así que el tío de mi sobrino de mi hijo de aquel que fue y vio y le contaron menos si no es de primera mano el resto no que en un sueño me dijeron que tenía que escarbar y tampoco pues en los sueños no hemos sacado nada en muchísimos años este que otra cosa no, no, no si buscamos los de primera mano que tengan una relación que tengan historia entonces eso nos lleva al segundo paso decamos la historia tenemos varias bases de datos mapas como la en la mapoteca Orozco hay otras de David no se que ahí les dejo los enlaces y son mapas antiguos libros vamos al archivo histórico revisamos si nos platican un bandido si existió el bandido si estuvo por la región vemos que haya como en el caso de que fuimos de donde estaba don Genaro pues es un pueblo de mil ochocientos sesenta y tantos gran hacienda han encontrado tesoros este entonces es muy probable que haya que saquemos la misma familia que nos invitó los ha sacado entonces esas son de primera mano es lo que llamamos primera mano revisamos toda la historia hacemos toda la investigación histórica después tercer paso que es el que decías tú ir a medir vamos a medir pero nos acercamos con radioestesia tenemos dos métodos en el tercer paso podemos hacer hipnosis un desprendimiento astral y revisamos el área y en la hipnosis este luego nos ponemos un video hay dos tipos de cosas que nos fijamos en la hipnosis la primera es que si ve un resplandor pero no ve las cosas eso es un remanente algo que ya sacaron si ve las cosas rápidamente y dice hay monedas hay esto hay esto entonces hay buena posibilidad como un 60% encontramos también que la hipnosis se ve en espejo o sea si vemos la marca aquí es por probablemente que esté aquí usamos la hipnosis en un en un ¿cómo se llama? a Colima en un encuentro y había un huevito con plata adentro ¿no? hicimos la hipnosis y lo localizamos y cuando ya iba a hallar y Edith hacia ese lado Joel y yo nos íbamos hacia el otro alguien se les adelantó ¿verdad? como por 3 metros sí y sacó donde había detectado con hipnosis pero como hacen en espejo ya lo vio de este lado y estaba aquí del lado izquierdo entonces ellas fueron a la izquierda nosotros al lado derecho nosotros no encontramos nada y aquí salió el huevito con plata ese fue Colima en un encuentro entonces eso también lo encontramos se ve en espejo hay que tener mucho cuidado con esas marcas porque podemos estar escarbando aquí y estar en el lado opuesto entonces hacemos aquí hipnosis no siempre hacemos no siempre hacemos hipnosis en el tercer paso es hipnosis o en la radiestesia en la hipnosis también se puede ver si tiene guardián o algo porque me ha pasado que estoy en hipnosis y como te acuerdas la vez que me mandaste a un cerco ¿no? era un cerco y ya estando ahí una una voz me dijo no pero no sabía que había cerco no te acerques ahí no entres ah ya 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 se puede ajá sí ahí se había cerco era para la hacienda de San Andrés nos habían invitado y nos habían dicho que esta persona había visto a un ser como un demonio bueno pero eso no me lo habías dicho a mí no a mí tampoco no me lo habían contado hasta después pero que había algo en una cerca entonces fuimos en hipnosis a esa cerca y ya que si te ibas acercando en el viaje astral su ángel guardián la protege mucho y le dijo no te metas ahí no te acerques porque no vas a salir de ahí no ahí no y hasta después nos dijeron que habían visto el diablo y que habían visto unas cosas entonces hay lugares en las que no nos dejan acercarnos por hipnosis y ya cuando vemos ese tipo de hipnosis ya ni siquiera le buscamos también he visto duendes que cuidan ahí duendes muy feos en la casa de Víctor parecen como entre duendes y ogros ahí no se bien feos y que también te dicen no no se ponen así como un guardia ajá de no y no te dejan ver nada pero bueno no me ha pasado no son agresivos ni nada pero se ponen así y y están muy feos pero no dejan ver nada nomás ahí están cuidándolo cuando no hacemos hacemos hipnosis y no estamos en el lugar nosotros imprimimos déjenme ah me pasa si yo no no tienes que perder no no hacemos una impresión del lugar vía satélite con google y este en este caso todavía no hemos hecho de la raíz que se hay y estos son nuestros péndulos luego si quieren hacemos otro vídeo de cómo curar un péndulo los testigos y cómo lo usamos este es el de Yareli este es mi péndulo la que mueve raíces es Yareli entonces ahorita en este lugar vamos buscando son las de monedas para ir a monedear porque hoy vamos a ir a monedear por ejemplo y vamos a detectar dónde está la mayor cantidad de monedas entonces ya vamos más o menos a lo seguro quieres dale y marcale para que vean mientras voy a recoger acabo ya terminando mientras marca yareli yo voy a ir explicando eso es eso es teleradiestesia quiere decir que nosotros si está en el lugar podemos mostrar con un margen de rol de aproximadamente unos 20 metros la radiestesia no es tan segura de que agarra las varillas y aquí está eso no es cierto no es no he probado con muchos radiestesistas muchos y les he puesto unas diademas de electroencefalograma quien quiera animarse los radiestesistas ahorita les los invito vamos a hacer un estudio serio de radiestesia yo tengo la diadema de electroencefalograma y me gustaría mucho medir sus zonas cerebrales cuando están detectando cuando sacan algo o cuando están buscando para poder comparar para poder comparar incluso este esa ha sido una de mis metas yo soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones poder generar esas ondas de búsqueda y crear un equipo de radiestesia electrónica ya basado en ondas cerebrales aquí me da una marca en esta zona ok entonces más o menos ya Eli indica esta es una hacienda yo sé que no se alcanza a ver pero cerca de la hacienda la parte donde hay más monedas es aquí y hoy vamos a ir a ese lugar y vamos a ir a monediar estamos de vacaciones entonces vamos a a continuar con la historia de Víctor y no se la pierdan porque allá había varios puntos ahora vamos al Guanábano este y si nos sobra tiempo vamos a ir ahí si no es hoy vamos a ir mañana entonces hacemos hipnosis o teleravistecia y ya que estamos en el lugar ya le hace radiestesia con varillas y hace con péndulo lo cual nos acerca como a 5 metros si se fijan este nos da 20 metros de error y estando en el lugar 5 metros eso de que aquí está y aquí lo sacas lo hemos comprobado con muchos radiestes no nada más con Yareli este y no y no es tan exacto la radiestesia local es el cuarto paso lo he comprobado porque incluso a los radiestesistas los he invitado muchos radiestesistas no quieren cuando les digo 20 vamos a un lugar que yo tengo para que detecten que yo sé que han marcado mis equipos nunca quieren no sé por qué digo invítame a tus lugares tampoco quieren entonces no sé qué está pasando pero este creo que cuando las cosas son así reales pues no importa no hay nada que ocultar o sea yo sé que hay lugares tenemos varios lugares para detectar hay un doctor doctor Carlos que ya lo ha visto en el video de paranormal de la hacienda tiene muchísimas cosas de radiestesia él es de los que más le mete a la radiestesia y equipos y todo nada que es una persona sumamente ocupada este bueno cuarto paso radiestesia local si a Yan le marca y también no viene entonces el siguiente paso que yo hago es medir con equipos y es aquí donde empieza la parte complicada y tediosa de la tesoria cualquier equipo de disco blf el que ustedes quieran no va a bajar la mayor profundidad que yo he logrado con un blf ha sido con un mate pro y fue a un metro con una tapa de este tamaño de un tambor de un tambor me pitaba sabroso y era un río pura arena y pitó el mate pro y con la bobina chica entonces si funciona el mate pro pero con objetivos muy grandes y redondos y empecé a escarbar hasta que saqué la tapa pero la mayoría este 40 50 centímetros si es un objetivo grande blf si hay mucha basura lo primero que hago como vieron en el video anterior es la lacha limpio pala limpiar sacar tanto así de tierra o 2 o 3 centímetros para corcholatas alambres y demás y entonces poder meter el blf meto el blf quito en la zona donde voy a medir pedazos de fierro cosas que estén en esta profundidad una vez que meto el blf entonces metemos un magnetómetro o gradiómetro y veo la imagen si me da imagen entonces meto uno de pulsos que es el que nos da la profundidad nada más que el de pulsos tiene la desventaja de que no te discrimine el metal si el metal va a pitar a mi equipo de pulsos yo le puse una adaptación un icon data logra y con ese equipo yo ya puedo graficar como si fuera un magnetómetro o gradiómetro pero a través de pulsos por lo tanto puedo graficar a profundidad lo que son metales y si me da metal y me da la imagen de gradiómetro o magnómetro es muy buena posibilidad de que haya algo abajo y eso ya nos da una profundidad de unos 3 metros 4 cuando mucho si el objetivo es muy grande aquellos que digan que un magnetómetro o gradiómetro de más llega hasta 20 metros no es cierto no es no no funciona así hay unos resistímetros que se utilizan para minería pero pues no son poco prácticos en la tesoria más cuando está contaminado de varillas y un montón de cosas de nata no funciona entonces quinto paso medimos y si nos da la marca entonces el sexto paso es escarbar no es cierto ya me estoy yendo a la escarbada no es cierto falta toda la parte esotérica ojo cuando hacemos la radiestecia local nos preguntan que nos embarramos lo que nos ponemos es un líquido que ya de fábrica estudiamos medicina indígena nosotros y está hecho con plantas es como un té pero está sin alcohol que nos echa a perder este usando la técnica que usa de perú porque es de perú nos bloqueamos de los codos las rodillas y nos quitamos nos echamos aquí para que nos nos peguen las entidades la dejen marcar y no se le peguen las entidades a ella la siguen muchísimo las entidades ya casi una vez nos cuesta la vida entonces estamos aprendimos a utilizar ese líquido para protegernos y para que la dejen marcar luego dentro de nuestros líquidos llevamos vinagre llevamos este agua bendita agua un líquido especial que es para limpiar para alejar las malas vibras y utilizamos unos sobrecitos unos polvos mágicos unos polvos mágicos utilizamos de dos o tres polvos mágicos utilizamos tres tres polvos que echamos este para limpiar ya es también para que cuando vamos a escarbar no se acerquen ahí al pozo o interfieran con los aparatos si es que tenemos que meter los aparatos pero ya me regaña porque dice que no soltemos todo pero tenemos un polvo aquí utilizamos y otro polvo rapidito y este son polvos que usamos para regar ahí este limpiar energías atraer dinero este espantar a las entidades porque nosotros no hacemos trato con ellos si se fijan tenemos a San Cipriano también nos protegemos tenemos nuestras protecciones ya van tres veces que se rompe su cadena de protección es preferible que se rompa la cadena y no uno entonces tenemos a la milagrosa y tenemos a a a a a a a tenemos la roja que no está entonces nos reunimos las personas que vamos a escarbar unos dicen que son pares otros son impares nosotros manejamos impares rezamos pedimos permiso si no piden permiso todo se va a bloquear entonces hay que pedir permiso pedimos permiso amablemente curiosamente casi todos los los entidades los que nos han dicho vean muerto y todo nos piden pocas cosas no piden misas no piden miles de veladoras las personas que están penando las almas que están penando nos han pedido cigarros tequila agua todos piden agua porque como que tiene mucha sed y una veladora mientras estamos ahí para dar luz y hay dos tipos está la veladora y está el sirio y tienen dos funciones diferentes la veladora da luz pero atrae a las ánimas las personas que prenden veladoras en su casa pues están atrayendo las ánimas ya en otro video les explicaré lo que es la cacha y por qué por qué están ahí en la oscuridad y el otro es el sirio el sirio es una luz transmutadora lo que se acerque al sirio lo va a transmutar esa sirve para ahuyentar a los demonios las ánimas que quieren transmutar se van a acercar y se van a ir las que son malignas se van a acercar al sirio y las va a quemar y las va a alejar cosa que no sucedió en esta última ocasión que le decíamos acércate al sirio si tú eres un ánimo en pena que te vas a ir y le decían no es que me quemas entonces pues no eres un ánimo en pena esas son las dos funciones del sirio y la veladora el sirio va a a limpiarte el área a transmutar lo que se acerque lo va a transmutar la energía no se destruye pues la va a transmutar la va a ascender eso de hemos pasado que será como unos 40 o 50 chamanes brujos videntes y no ni uno ha dado pie con bola ni uno y hemos hecho las cosas tal como las dicen y todo y no naranjas dulces y y le iba a decir ninguno ha dado pie con bola y la la parte que dice te abre un portal y para que te vayas yo le digo a Yare al único que le dieron las llaves del sirio pasa un pedo y luego llega cerca de la puerta y ve a ver si te deja entrar o no y él no abre las puertas del sirio entonces cualquier mortal hijo del mercado no puede andar abriendo un portal es decir yo te doy un pasaporte es un coyote te doy un pasaporte directo para que entras al cielo abro el portal y te vas no o sea si Dios no lo hace para que se vaya hay varias creencias y una de ellas es que los domingos a las 12 del día la hora del ángelus se abren las puertas para que las ánimas en pena puedan pasar si pero esto lo hace Dios no sé Juan Cuerdas cualquier mortal imagínense que chido todos podemos abrir el portal y vamos al cielo ahorita no yo no pero en lo personal no creo que eso se pueda hacer no creo que se le dé ese poder a un humano de abrir las puertas del cielo para que entro salga lo que sea no cometimos un error la última vez si abrimos un portal ahí si se pueden entrar y salir ánimas pero de abajo del inframundo y es muy trabajoso cerrarlo tengan mucho cuidado con abrir portales porque es muy trabajoso cerrarlo pero si se puede bueno entonces el sexto paso que es la limpia ya que limpiamos y todo y vemos que no hay ningún inconveniente recomendación entesorear nosotros si cobramos el servicio de ir a venir si cobramos los diáticos porque pues a veces hay que ir muy lejos y pues no podemos estar gastando la repartición es partes iguales cuando una persona dice 51 para ti 49 para mi ya hay envidia ya hay ventaja y no van a salir las cosas entonces el único trato que yo he visto que funcionan es partes iguales cuando hay partes iguales en gastos en trabajo y en lo que salga las cosas funcionan y eso significa yo voy a gastar mil pesos y nos vamos a repartir mil pesos hay que trabajar vamos a trabajar partes iguales y en lo que salga partes iguales y nos sucedió que sacamos 102 molenas pero eran modernas y casi pues no tienen valor igual se tienen que repartir y el dueño dice no pues piensa con todo no vale hay que repartir partes iguales y no se salen y ya no sale y después nada así sea un peso si alguien dice yo me lo quedo bueno le pagan a los demás pero partes iguales es el único trato que yo veo que funciona es el único que funciona si es que no se tiene que tener envidia ni ventaja porque pues ya luego ya no salen las cosas y empezó a salir mal pues nosotros no ganamos de los dientes les decimos mira esto gasté en caseta gasolina y lo que como y donde me quedo hay personas que si nos dicen yo no quiero escarbar yo no quiero yo no quiero que escarbe yo no quiero repartir quiero el servicio de medición también lo hacemos vamos y les venimos cobramos por día y ya ellos escapen no hay ningún problema después de la linda entonces sigue el paso que es escarbar y ojo con la escarbar puede tardar una hora o puede tardar dos o tres semanas entre que vas escarbas y demás depende del suelo depende de muchas cosas entonces si no tienes paciencia pela ahora volvemos al punto del azogre otra vez escarbar es el paso que era el propósito este día el procedimiento para utilizar el alcohol es si tú ya detectaste que hay algo interesante abajo y supones que hay azogre escarbas diez centímetros le echas al alcohol te alejas le perdón y te alejas para que jale el azogre y lo lleves hacia arriba ya que se extingue vas a bajar los diez centímetros le vuelves echar alcohol y le prendes vas a gastar mucho alcohol entonces asegúrate que tu marca sea buena imagínate dos metros y alcohol y alcohol y prender no y esperarte hasta que llegues a los dos meses para prenderlo y ya hasta que llegó el azogre de que te estás escarbar ahora el azogre si lo ven aquí el fuego pato puede que esté a 20 metros a la redonda ay no termine nada lo que sucedió del que hizo con el huarachi y terminando el hospital no se acabó de la historia no ya que salió del hospital llegó y escarbó y salió unos días así pero el fuego pato es una fluorescencia no es fuego tiene que tener condiciones muy especiales tiene que haber humedad tiene que tener un reflejo de la luna porque no tiene luz propia no se ve en el día y como la luna está en movimiento se ve muy pocos segundos casi y es muy poquito la sobre que imagínense que dice no se levantaba dos metros significa que necesita media montaña de oro para poder generar ese gas es una flamita chiquita es algo que se ve muy rápido muy efímero y cortito y si lo agarra porque va a ser intoxica los fuegos fatos grandísimos eso tampoco vamos porque no primero porque si es de verdad es muy peligroso y segundo porque tendría que ser algo muy espectacular para que salga ahora así es como nosotros utilizamos el alcohol cuando hay algún objetivo vamos 10 centímetros y vamos evaporando y sacando por convección el aire el 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 para que lo anote casi no se lo digo a nadie pero cuando ya detecten el metal no lo agarra tenga vinagre el vinagre es una por ahí están ingenieros químicos que me corrijan si no es cierto o si me equivoco digo no soy dueño de toda la verdad pero el ácido acético que es el vinagre al combinarse con lo que es el óxido de mercurio de los que dice de nuevo se hace sal o sea deja de gasificar y se hace una sal así se para el proceso de oxidación de esos metales pesados por lo tanto la moneda lo que tenga ahí va a tener un especie de sal que es el óxido de mercurio de los de cianuro con el ácido acético o sea el vinagre tienes que bañar las piezas en vinagre y ya que se hace la sal las pueden limpiar con agua sin problema hasta entonces las puedes tocar si van a sacar algo del pozo pues usen guantes usen la pala sáquenlo lo que es el procedimiento de oreano y afuera bañenlo con ácido acético luego con mucha agua y ya lo pueden manipular sin problema porque ya lo que van a liberar de óxido es mínimo y ya va a estar al aire libre entonces no es tan tóxico para eso sirve el vinagre eso es lo que dicen ah le tomo vinagre aquí no lo pongo aquí lo único que va a hacer es quemarle las respiratorias porque no sirve de nada o sea si ustedes están respirando el ácido acético lo que salga de alzo que se va a quedar aquí de sal de óxido y vas a estar respirando el ácido acético eso y como entra por la piel y por las mucosas lo único que se tiene en la boca y la nariz que la estás quemando con el ácido acético entonces es otra leyenda urbana que no el vinagre se utiliza para bañar y lavar las pieles si tú quieres escarbar con tranquilidad entonces sí en lugar de echarle alcohol y prenderle echarle un montón de vinagre para que todo el gas que esté impregnado en la tierra se haga sal y si alcanza a llegar a lo que es el tesoro se cancele la reacción de oxidación y entonces puedas trabajar a gusto pero vas a gastar un buen de vinagre aparte que es bastante molesto estar trabajando en un pozo lleno de vinagre pero bueno ahí les dejo la cosa así es como nosotros combatimos la parte de la sogue si nosotros ya llegamos a sacar y todo este toda la ropa queda contaminada así es que llévense un cambio extra y esa ropa que ustedes quieren necesitarla la lava quémenla quémenla de preferencia quémenla la pueden lavar y todo pues no por eso yo uso garras para escarbar ya si saco algo no metes a tirarlo y quemarlo aparte si ya vas a sacarle un buen de oro que te compran los calvin clean y todas las cosas este ocho pues ya es la extracción si es que sale algo y ahí termina son los ocho pasados un cambio el cierre el cierre nosotros de medicina la pensamos en la pachamama la madre tierra y cada herida que se le hace en un curso pues hay que cerrarla darle las gracias cerrar porque a la hora que ustedes abren un tesoro abre un portal hay que cerrarlo hay que echar agua otra vez y cerrar y tapar este luego hay que limpiar hay que limpiar hay que hacerse una limpia si no saben cómo hacer limpia pues luego comuníquese con nosotros y ya más o menos les podemos decir para quitarse todas las energías larvas astrales entidades todos se pegan están ahí y ese es el cierre se hace la limpia y ahí terminamos con lo que es los nueve pasos o me faltó alguno yo creo que no no si ustedes tienen algún paso adicional que quieran compartir pues con todo gusto algún tipo otro tipo que nos puedan pasar excelente los anotamos pero eso lo que nosotros tenemos ah sí me puso mi productora que en los videos no hago la presentación del invitado y tampoco me despido entonces voy a tratar de convertir eso en los videos en esta ocasión ¿qué me falta? despedimos les doy las gracias a Janine y el desayuno muy rico la atención que nos prestan el tiempo que nos dedicaron sí esperamos si les sirva algo de los tips de lo que se compartió aquí y pues dejen sus comentarios ¿qué les gustaría ver también? estamos viendo lo de como es entre tesoros y sabores nos falta un poquito más de sabores pero sí tenemos por ahí algunas recetas y todo apóñenos suscríbanse tenle like recomiéndenos compartan compartan denos sus comentarios de qué les gustaría ver o lugares si hay invitaciones con todo gusto vamos sin problema y pues eso es todo nos vemos adiós no 3 3 o